Hola, como siempre presentándonos. Isma Romero, presidente de AIDOGMA. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy tenemos una invitada especial. Estará con nosotros Miriam, que es monitora de pilates. Buenos días. Y en la segunda parte del programa también estará con nosotros Victoria Cadena y una compañera suya. Ya estuvo en nuestro primer programa y es una chica que hace gimnasia rítmica. Y nos hablará, en general este programa va a ir dedicado a la salud y el deporte. Y vamos a hablar de ello con las expertas como Miriam. ¿De acuerdo Miriam? Muy bien. En especial hoy queremos mandar, como el programa anterior, un saludo a Pilar Barona y desearle que pronto vuelva con nosotros, que la necesitamos. Y en especial hoy queremos darle un fuerte abrazo y muchos besos y darle todo nuestro ánimo a Soraya. Nuestra compañera fue ayer intervenida en una operación de reconstrucción mamaria. Y bueno, hay todo nuestro apoyo desde aquí. Unas palabritas para ella, Isma, ¿tú también? Bueno, pues Soraya, que mucho ánimo y que te esperamos para el próximo programa. Venga, Soraya, fuerza, que ya está aquí el veranito y vas a lucir canalillo nuevo este verano en la playa. Un besito, guapa. Vamos a hablar con Miriam. Miriam, que como experta en deporte y en concreto en pilates, que es monitora de pilates, vamos a explicar un poco que el deporte es bueno para la prevención y durante el tratamiento de cáncer y después también, ¿verdad? Sobre todo durante el tratamiento y después del tratamiento. Incluso con el tratamiento de quimioterapia o radioterapia, viene muy bien. Además de que favorece y ayuda a que no aparezca el infedema. O infedema, que no. Exacto, sí, sobre todo para las operadoras de cáncer de mama, que yo estuve contigo dando clases y me vino muy bien. Sí, tuve la suerte de tener un grupo de guerreras y ellos estuvieron dándolo todo, la verdad. Bueno, partiendo de la base de que el pilates mejora la postura, recupera la musculatura dañada, etc., nos debíamos un poquito por el tema del cáncer de mama, de qué manera le puede ayudar. Bueno, partiendo de que es un deporte de bajo impacto y una movilidad, después de una operación, tiene una movilidad reducida por el tema de la operación, la cicatriz, la musculatura se ve involucrada, un poco dañada, la articulación del hombro, creo que a la hora de lo que es la respiración, con la caja gráfica y demás, el tema del pilates ayuda en eso, aparte de que desconecta totalmente tu mente, en ese momento tienes que estar concentrada, porque con pilates trabajamos movimiento, con respiración, con respiración controlada, en todo momento tienes que estar concentrada. Al estar concentrado olvidas tus problemas, te atiendes a ti misma, en tu cuerpo, notas cómo se mueve, notas la limitación que tienes y notas cómo va mejorando esa limitación un poquito a poco. De todas formas, hay muchos mitos que porque estés operada de cáncer de mama no puedes hacer ni pilates, ni... Todo lo contrario, es más, debes de evitar el sedentarismo, debes de movilizarte y evitar el sedentarismo, luego hay muchas mujeres que a raíz de su operación, pues empiezan a acoger traumas y lógicamente, es normal y común, ¿no? Depresión y etcétera, el pilates o lo que es la práctica de un deporte de bajo impacto, ayuda a que su mente esté despejada, la respiración, al controlar la respiración, oxigena bien el... Que fuera parte de físico, psicológico, ayudamos. Sí, por supuesto. Necesitas mucha concentración y, lo he dicho, desconectas en ese momento en el que estás practicando. Yo te hablo desde el pilates porque es con lo que he trabajado con personas con este tipo de operaciones. Bueno, cabe destacar que nosotros siempre estamos pendientes de las publicaciones de GICAM y que la última publicación de GICAM con respecto a este tema del deporte determinó, tras numerosos estudios, que el ejercicio físico reduce el riesgo de desarrollar cáncer desde 13 tipos distintos de cáncer, sobre todo los más comunes, como el de pulmón, estómago, polo, vejiga y mama. Y que eso, que disminuya hasta un 71% de probabilidad de contraer cáncer. Pero antes de la enfermedad, si una persona era ya deportista, ¿tú crees que, porque hay estudios sobre eso también, ¿crees que afronta mejor los efectos secundarios de una quimioterapia? Sí. Porque de eso se habla mucho. De verdad. Bueno, vosotros lo tendréis que saber mejor que yo, desde luego. Pero hay estudios y, lógicamente, no es lo mismo que te pille una enfermedad con tu musculatura debilitada, con una mala corrección postural, con unas patologías, ya que de por sí cualquier persona sana la puede tener. En el momento que tienes que afrontar una enfermedad como esta, y un tratamiento como el que se necesita, contra el más fuerte, que coja el cuerpo más fuerte, te vas a encontrar a la hora de afrontar tanto tratamiento como cirugía, como recuperación. Bueno, pues queremos darle la bienvenida, que se acaba de incorporar, nuestra compañera Eva. Hola, buenos días. Hola. Creo que también has estado en pilates con ella. Sí, estuve en pilates con ella y la verdad que muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. Lo tuve que dejar por tema de trabajo, que el trabajo por la mañana te llama y no puedo. Sí, que además es curioso, en los primeros días, cómo te sientes un poquito... Bueno, yo, por ejemplo, ¿no? Como monitora tuya, notaba cómo tú misma tus limitaciones, la mayoría las tenías en la mente. Sí, sí. Yo en la mente tenía muchas, la verdad. Sí, que tenía muchas y aparte de toda la musculatura y que teníamos el cuerpo, como yo digo, atrofiado. El miedo a moverte, el miedo al que... El tema del brazo, por ejemplo, que tengo mastectomía, max, no me sale. ¿Cuál era la que... la reducción de pecho? Sí, era... ¿Mastectomía total por la tuya? Sí, esa, que no me sale la palabra. Y claro, y eso te reduce mucho el brazo. La movilidad, pero bueno, vimos que un poquito a poco, cada vez vas avanzando más, te atrevías con movimientos más complicados y vas avanzando además a una velocidad increíble, ¿eh? Hasta llegar al nivel de, bueno, realizar todo tipo de ejercicio. La verdad que viene muy bien. Sí. Bueno, entonces, por un lado, mitigua los efectos secundarios de la quimia y por otro, pues evita la pérdida de masa muscular. Entonces, si llegas a una enferma, ¿tú qué pautas seguirían con ella? Hombre, tienes que partir de la base de su composición corporal. Porque exactamente, cada una. Porque, por ejemplo, a mí, una de las cosas que mi oncólogo siempre me dijo es que tenía que hacer deporte desde el principio. Claro. Porque yo siempre he sido delgada, tenía un... Tengo. Muy baja musculatura. Tengo muy poca musculatura, muy poca masa muscular. Y me dijo que, claro, que yo estaba teniendo bastantes efectos secundarios con la quimio y una de las cosas que me dijo que eso también... Que influye y mucho. Era... Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, me mando deporte. Yo recuerdo que contigo hice pilates, yoga, pero cuando llega alguien así con un problema de... Sí. Por ejemplo, ¿qué crees que es lo que deberíamos hacer? Ahora, en la situación que nos encontramos, ¿ves? Después de que también nos mandaste deporte. ¿Qué tipo de deporte quieres tú? Hombre, principalmente, yo te hablo de pilates, más que nada porque lo que recomiendan es un deporte de bajo un pasto, como ya repetían. Como ya dije antes. Partiendo de ahí, pues, tú primero observas a la persona, ves su limitación, ves la capacidad que tiene para realizar cierto tipo de ejercicio. Como pilates es algo lento, pautado, controlado, con mucho control de respiración, de musculatura, de movimiento, hay mil maneras de hacer un mismo ejercicio. Se pueden modificar todo tipo de ejercicio. Pero digo, porque la gente va a lo mejor, fue a mi caso, ¿no? Con fatiga, sensación de debilidad. Entonces, claro, ¿cuál es el ejercicio y todo en esos casos? Como te decía, el pilates es un ejercicio. Sí, porque puedes partir desde una base muy... puedes partir desde la base e ir aumentando a la paz que tu cuerpo te va respondiendo. ¿Esto es verdad de que el cuerpo cuanto menos deporte hace, menos quiere? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí. Y contra más antes más quiere también, es verdad. Bueno, pues, yo qué sé, por otra parte, por ejemplo, también las personas eso con delgada y poca masa muscular lo tiene más difíciles. Y tú, ¿cuál crees que es el... qué función en realidad cumple el músculo en el cuerpo para los beneficios del metabolismo, como yo qué sé, incluso con los nutrientes, ¿no? Tema de la alimentación. Claro, la alimentación es muy importante, ¿no? Alimentar un músculo, el que tú te encuentres con energía, sobre todo. Pero aparte de eso, si te viene una persona tan débil, tan débil, tan débil, tú tienes que empezar por algo tan básico en lo que le vaya pidiendo el cuerpo a esa persona. Hasta que esa persona vaya cogiendo la confianza en sí misma, lo que sí que digo es que hay que ser constante, por supuesto. La constante no importa y mucho. Porque tú vienes débil y hoy cojo, mañana pues agujetas y ya no voy y si has cogido agujetas porque tu músculo ha estado débil y se está fortaleciendo. Y tengo que continuar fortaleciéndolo. Eso es lo que te va a ayudar a mejorar la constancia. Y... ¿qué pauta? Es decir, porque tienes un ejercicio de forma pautada, planificada, orientada, ¿cuántos días en la semana, por ejemplo? Con dos días, con dos días en la semana ya sería suficiente. ¿Qué tiempo recomiendas tú después de una operación? ¿Qué tiempo es el que recomiendas para que empieces? Unos 60 minutos. Pero yo clasifico, yo doy mi clase, digamos, yo la divido entre los bloques. Un calentamiento, que son de 10 minutos, ¿vale? Luego hacemos los ejercicios, todo tipo de ejercicios, trabajan todas las musculaturas, incluyendo la respiración. Y luego terminamos con 15 minutos de estiramiento. Que también viene muy bien. Sí. Entonces, una hora, en total son 60 minutos. 120 minutos a la semana, yo quiero que no le... No le... También favorece el aumento de las células NK, que me digo yo, natural killer, que son las que matan a las células malas. Digamos, las células buenas, mientras se van destruyendo con la quimio las malas, va regenerando las células. Bueno, pues vamos a dar paso a publicidad y volvemos enseguida, dentro de un ratito. Miriam, ¿dónde tienes... dónde las clases de pilates en yoga? Bueno, nos podré encontrar en la avenida España, 199. Bueno, como todo el mundo conoce, Don Tacón, pues junto a Don Tacón. Ahí me encuentro. Para toda persona que necesite o que se note más, que venga, que pruebe, que vea que no es algo imposible y que vaya perdiendo sus miedos y sus limitaciones. ¿Y qué horario es el que tiene? Horario es tanto de mañana como de tarde. O sea, que... Quien nos apunte... Es porque la quiere. Es porque nos quiere. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Un placer. Un placer. Un placer de nuevo. Gracias.